Tomás Herrera Seco Tomás Herrera Seco Filósofo, escritor, comunicador Se dedica por completo al desarrollo de un nuevo pensamiento humanista que da respuesta a muchos de los interrogantes de la sociedad actual especialmente enfocando a individuos, grupos y empresas que tienen responsabilidades sociales en la actualidad su actividad está enfocada principalmente al periodismo en sus diferentes ramas, prensa, radio y televisión en el noreste del país así como el desarrollo a nivel nacional e internacional de seminarios, conferencias y talleres de criterios visión y actitud sobre el momento de cambio que vive nuestra sociedad del siglo XXI sus escritos, grabaciones y programas adquieren una gran resonancia allá donde logran llegar especialmente por su lenguaje directo y actualizado que atrae a las diferentes generaciones que lo leno escuchan enfocando sus esfuerzos a ejercicios de responsabilidad en los criterios y en las acciones de las personas tanto en lo individual como en los grupos sociales, empresas, familia, etc. publicó el libro Bajo el Mezquite que cuenta con varias ediciones basado en la trilogía Persona, Cambio y Sociedad es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia y en la actualidad trabaja en una filosofía de la vida de calidad integral altamente atractiva que despierte en cuantos la conocen un gran sentido de la renovación y la responsabilidad Compartimos un poco del perfil de Tomás Herrera Seco a fin de que lo puedan considerar como un colaborador importante en los esfuerzos de visión, superación y calidad creyendo que su aportación puede ser una magnífica herramienta de excelentes resultados Tomás Herrera Seco